Buenas, mi nombre es Carolina Crespo y os voy a presentar mi segundo libro de poesía, Entre sueños de la aurora. En general son historias en verso, aunque también hay poemas cortos. El primer poema que os voy a recitar habla del otoño y comienza así. Amanece una mañana, viento y frío, viento y calmo. Caen las hojas de arameda y la aurora nos desvela. Los vecinos de mi barrio buscan setas a diario. A la tarde se liberan con castañas que airodera. El octubre ya ha volado, el noviembre lo ha borrado. Ese mes de los turrones ya se acerca a los plotones. La alegría y el gran delirio entre un sueño dulce y tímido. Vente a buscar maíz en los campos del mes de abril. Bajo el sol de la montaña, entre muros, entre cañas. Hacia afuera al exterior tienen hojas de color, de amarillo y verde oscuro y dorado al interior. Soy tozuda como mula, aunque dure mi amargura. El tenerte es suficiente, ser feliz eternamente. Si deseo amarte amigo, con el tiempo lo consigo. Aunque algo sea un milagro, bien yo lucho en alcanzarlo. Aún se crucen las barreras y me líen las maneras, lucharé hasta el final para atarme toda entera. Espero que os haya gustado. Y nada, tenéis mi canal de Youtube. Kaemi Ryan con K de kilo. Acento en la E con Kaemi. Y Ryan con Y. Acabado en N. Y ahí voy colgando poemas míos recitados. Y nada, espero que os hayan gustado. Eso es todo.